Los portavoces municipales volvieron a reunirse esta mañana para tratar de ponerse de acuerdo en las ayudas a los sectores de la hostelería y el comercio. En el encuentro también estuvieron presentes los técnicos municipales. Sobre la mesa, posible excepción de tasas, agilización en la tramitación de nuevas terrazas o ayudas directas con cargo al remanente de tesorería de la institución local. Al finalizar, desde los distintos partidos recalcaron que hay acuerdo en que se necesita ayudar a esos sectores. Otro asunto es llevarlo a la práctica cuanto antes porque muchos negocios no llegarán a obtenerlas al tener que cerrar antes de poder acceder a ellas. Hay cousas que quedan por perfilar pero desde logo a mensaxe que nos lle queremos trasladar as veciñas e veciños de Orense no seu conjunto e ao sector de hostelería é que vamos a estar a altura das circunstancias que desde logo nos temos en conta as súas propostas e que vai a haber un acordo unánime de consenso por parte de todos para implementar unha linea de axudas que permita paliar esta situación. Bueno, iso que aportamos hoxe a reunión é que pensamos que o máis interesante é as axudas directas ao sector económico, ao sector comercial e ao sector hostelerio, por suposto. As súas directas, xa que existe a práctica na tramitación das axudas que se plantexaron para os autónomos, seguir tirando do remanente que existe no Concello de Orense, non dos 10 millóns de euros, sino de máis cantidade para inyectarle ao sector económico a través de axudas directas. É a nosa opinión porque as demais fórmulas parece que xanto xan complicadas ou en algún caso dan a entender como que imposibles. De que se tiene que reinvertir el sobrante de la modificación presupuestaria que aprobamos este año de 20 millones para ayudas autónomos. De esos 20 millones se hace un cálculo aproximado de que habrá un sobrante entre 11 y 10 millones y nosotros ya hemos pedido la semana pasada, presentamos unha moción, el Grupo Municipal del Partido Popular solicitando que ese dinero se reinvierta inmediatamente en el apoyo a la hostelería e al comercio. Falase de que previsiblemente hasta mayo, xuño do ano que ven non se xa é posible disponer deses fondos. Con unha tramitación anticipada que se pode o mellor axilizar, é posible, pero o que non se pode é dicirle a xente que vai ter unhas axudas a dispor e despois que esas axudas cheguen cando correspondan o prazo debido. Por lo tanto, transmitirle a xente que sí, estánse facendo todos os esforzos posibles, pero que non se poden ganar e non se pode decir a xente que van ter axudas efectivas xa cando ainda non existen. Por outra parte, el Diario Oficial de Galicia publica este miércoles la primera de las líneas de apoyo del Plan de Rescate para Trabajadores Autónomos y Microempresas puesto en marcha por la Xunta de Galicia. De este modo, los interesados podrán presentar solicitud a partir del jueves, tanto si presentan como si no personal contratado a su cargo. Los trabajadores por cuenta propia que cumplan con los requisitos podrán optar a un apoyo de 1.200 euros que podrá incrementarse a los 2.000 en el caso de actividades o sectores especialmente paralizados.